Que huile mis queridos confis, bienvenidos a un nuevo gameplay, yo soy el Chavit y estamos en Call of Duty señores, así es, estamos en Call of Duty y pues bueno los dejo con esta partidita chicos, los dejo con esta partidita que la verdad pues no es una victoria pero la verdad me gustó muchísimo y pues bueno esto más que nada lo estoy haciendo para poderles comentar que pues bueno obviamente este es el modo de juego que más me gusta de todos sinceramente este es el modo de juego que más me gusta de todos que se llama Cyber Attack que pues bueno obviamente ya les cambiaron el nombre pero normalmente se llama Search and Destroy y pues bueno creo que es una de las modalidades de juego de las que más me ha gustado de todos, de todos los tiempos de Call of Duty pero pues bueno la verdad es que nunca había jugado precisamente por la situación de que, no había jugado precisamente por la situación de que este, de alguna manera pues era demasiado manco o no para este juego y lo sigo siendo todavía, lo sigo siendo, sigo siendo demasiado manco para este videojuego bueno más bien para este modo de juego, así de que pues bueno, en fin, esto es Cyber Attack chicos, espero que les guste lo que es esta partidita que a mi la verdad esta modalidad es la que más juego, es la que más sinceramente, es la que más le he viciado, así de que pues bueno, espero que les guste chicos y ya saben, un like todo rico lindo, se agradece bastante porque ayuda muchísimo y alegro a mi corazóncito así de que pues bueno mis queridos confis los dejo y pues bueno que se la pasen súper genial así como yo me la paso cada vez que grabo un gameplay para todos ustedes me despido mis queridos confis, cuídense mucho besito en su nalga derecha y pues bueno, ya saben, muchísimas gracias por todo el apoyo que le dan a mi canal y a este Twinkie de los games arigatoukoseimans y hasta la próxima bye bye disfrútenlo confis o bueno, por lo menos espero que les guste jejejeje ay, a ver, quiero ver eso wey no mames wey ah, no mames wey si me, si me, si me veía no mames wey trae un pinche francatirador con mira corrente a ver, no mames, no falla nada no toma todo ese wey no ah, si wey fue el que me mató ya cuando me revivieron wey fue el que me mató no mames trae una pinche mira acá con Franco wey mata luego luego de cerca no mames la pinche tío ataquen su centro de datos muchas mamas wey, pero ay, no mames wey neta wey no sé, ni los veo y ya me están matando wey vienen por atrás de ti wey también wey por donde me mataron venían unos wey donde te mataron aquí allá wey era el único muerto wey aguas wey por allá andan dos wey no, pues ya no, pues ya gg wey ahí está uno wey buena wey no mames tenemos el PEM ataque en el centro de datos enemigo enemigo de la zona se hace un mamón ese perro asqueroso radar personal enemigo en línea ese perro como lo estoy agarrando hijo del puto no mames wey de mi equipo los puros niveles bajitos wey y apenas están aprendiendo el mapa wey no mames wey estamos perdiendo terreno recuperemoslo adiós te voy a decir como me dices wey ah wey todo te quejas wey no te parece no, nada más ese hijo de puta todo pinche rato ya te espera con la pinche mira ahí ah vale 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 toma hijo de enferma oh y se me acabo oh y se me acabo ahora todo depende de ti no mames tu ave listo para uuuh buen trabajo sigan así boom viste tu si wey no mames te caen 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 tira la granada no traigo granada traigo molotov granada lanzada va la granada no traigo granada contacto enemigo en los contenedores no wey no mames pero no seas mamon wey rateando hasta atrás hijo de puta es que ese pinche drone wey no mames wey ve wey es que ese drone les dice donde están wey no mames wey se me olvida porque no juego los pinches no mames wey ya la pez es la misma mamada wey no mames como no wey nada mas que ya te acostumbraste wey pero es la misma mamada wey esto es como si fuera rainbow six wey no mames wey así igual wey ya te hubieras movido de ahí wey que chingados es ahí no mames wey te quedas ahí como los pinches snoops wey ahí te quedas a ver que pasa wey no mames muévete papá córrele hay mucho pinche mapa wey creo que me puedo subir al pinche camión este no verdad no me puedo subir es que ya mames wey me van a lanzar una puta granada desde ahí wey pues de puta wey ya viste te dije que iban a lanzar una granada wey detengo radar personal enemigo en línea estoy listo vamos estoy por ti enemigos en la zona enemigos en la zona cargando con los dos lanzados ay pero a él si te quieres morir cuantos pinches tiros te debo dar perro asqueroso grave grave hijo de puta wey no mames wey ya no traía pinches molotov buena mames buena wey buena wey uy lo trae el compi este wey eh lo trae el otro compi de este lado wey lo trae a ver si no intenta revivir a uno de sus compis el puñetas aguas wey aguas aguas te puedes trepar al tren wey al tren de tu derecha wey aquí a tu derecha puedes trepar lo escuchas si revive a alguien cabrón no 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 le digo al compi este wey no noалы esta dentro Kaner aquí esta dentro wey detengo v決定 coma rata campeanda algo un compi Me la pelas, perro Ya nomás Eh, vénsala, ver que no voy por aquel Es que no avances tan rápido, güey Porque es que es lo que hacen, güey, lanzarte la granada, güey Y es que esas granadas ya están medidas, güey, la neta, güey Güey, pero, oh, Dios mío Me estoy disparando desde antes, güey Me mata primero, cabrón ¿Dónde está, güey? Oh, ya te vi Puta, güey, va a ser un pedo No, güey, estaba dentro de esa casa a tu izquierda Ah, te salió el otro No, mami, lo, viste Lo tiene, no, mami, lo tenía atrás de él, güey Lo tenía atrás de él, güey Salte, salte, güey Salte, salte, compi Uy, qué buenísima Corre, 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 corre Buena, 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 buena Vayan allá con ese güey Aguas, güey, creo que hay uno atrás de ti, güey, eh Por ahí anda un güey, por ahí lo escuché Aguas Tira a tu mamada esa, güey Dele a esa madre Por aquí, por aquí, trepa, por aquí, güey Buena, güey Buena Buena, buena No, mames, qué chingados se explotó esa madre, güey No sé Creo que ese güey se estaba quemando solo, ¿no? A mí también me hizo daño, güey, no sé qué era Mucha explosión me hizo daño a mí también Me movió todo No sé qué verga es ahora sí Aguas, güey, por ahí, güey Aquí tengo una izquierda En esta casa, Chavik, aguas No, mames Ay, no es el compi Qué buena, güey, qué buena, qué buena Están todos juntos hasta atrás, güey ¿Hasta atrás dónde, güey? Por ahí, ahí atrás, ahí a tu derecha, güey Todos juntos, güey Sí, güey, ahí hay uno, güey, ahí había uno, güey Tocado, eh Buena, güey Tírate a esa madre, güey Ahí ya está, güey Aquí está el otro, míralo Desactiva, güey Intenta desactivar, güey Está el otro afuera, güey Te quedan tres, dos, dos, no, ya fuiste, güey Ya, no mames Ay, no mames Te estoy diciendo que intentaras desactivar, güey Ah, cómo me tienes a los huevos este pinche joto, güey Pero siempre me apunta donde voy, güey, no mames Es que te ha de escuchar, güey Escuché que tuvieran a UV, güey Tan machín, güey, desde tan lejos Pues aunque no lo creas, güey Luego sí se escucha, güey No siempre, güey Pero sí se alcanzan a escuchar de repente, güey Cuando van ahí, güey Además no estaba tan lejos de él, güey No mames Ya son valios, güey Oh, qué buena, cabrón Buena, buena Pero revíveme, no seas culito Ahí en el humo, güey Luego, luego, a tu derecha Ay, no mames Estaba súper tocado, güey Sí, güey Y este güey Ah, no mames Creo que reviví al más inútil, güey No mames, güey Sí, reviví al más inútil, güey Revive a un compi, güey Para que te haga paro, cabrón Oh GG Ay, no mames, güey Todo Twinkie ese, güey Reviví al más Twinkie, güey Vale madre, güey Yo creo que ya cuando empiecen a agarrar experiencia, güey Así van a hacerle, güey Van a revivir a los que A los que hagan un poco más de paro, güey No 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 Gracias.